La Tebaida comienza contándonos cómo se originó la guerra, que fue, como no podía ser de otra manera, por una maldición. Edipo, hastiado por la noticia de que se había beneficiado a su madre, decidió que lo mejor era no volver a mencionar el tema en la vida. Ojos que no ven... Uy, perdón. Me ha salido del alma. Pero oye, a los hechos me remito. El caso es que ya sabemos todos que la adolescencia es muy mala, y no iba a ser menos para los dos príncipes de Teba del momento. En este caso, el que la cagó primero fue Polinices, porque no solo le recordó a su padre el insecto, sino que encima le echó en cara el parricidio que había cometido. Yo me imagino esto como la típica pelea de adolescentes y padres, en plan... Papá, ¿me dejas ir a la orgía de Antímaco? No. Pero papá, ¿qué van a ir todos? Que te he dicho que no. Nunca me entiendes, ¿qué tengo que hacer para que me hagas caso? ¿Matarte como hiciste tú con el abuelo? Y ya, pues lógicamente de ahí, pues se lió todo. Esa fue la primera razón para la que Edipo ya empezara a calentarse. Se sabe que había otra razón. Hay gente que dice que es una cosa, gente que dice que es otra, pero nunca se ha conseguido dejar claro del todo, así que vamos a decir que fue por esta rabieta y por algo más que vamos a pensar que fue más serio que eso. El caso es que Edipo dijo, sí, pues ahora te vas a cagar, y maldijo a sus dos hijos mayores. Por lo que vamos a intuir que esa otra cosa la hizo Eteocles, porque si no, no se entiende que la tomase solo con ellos. Esto me recuerda un poco a la última de Avatar, donde el pobre de Netellam pagaba los platos rotos de Loak. Se ve que es cosa de hermano. El caso es que Edipo maldijo primero a sus hijos con una guerra entre hermanos y después con una lucha en la que se matarían el uno al otro. Yo de aquí saco que esa segunda cosa sería algo así como algún tipo de pelea que tuvieron los dos hermanos, en la que la cosa llegó a desmadrarse al nivel de que afectase a las ciudades en algo. Por ejemplo, no sé si habréis visto El Príncipe de Egipto, The Dreamworks, pero ahí hay una escena en la que Moisés y Ramsés con las cuadrigas están haciendo una carrera y se cargan la nariz de la esfinge que estaban construyendo para el faraón. Por algo parecido, lo que pasa es que Edipo lo llevó al siguiente nivel. Al fallecer Edipo, los dos hermanos entablaron conversaciones a ver quién se quedaba con el trono y para que la maldición de su padre no se cumpliera, decidieron que la mejor opción para no discutir era que cada uno reinara un año y que así se fuesen turnando. Ya veis por dónde van los tiros, ¿no? De aquí no puede salir nada bueno. De aquí no puede salir nada bueno.